¡Salí! 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 ¡Salí, loco! ¡Salí! ¡Ay, no me toques así! ¡Ay, no me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Estoy tan feliz! ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? No sé. ¿Se hicieron el 93? No. Sí. No. Perdón, ¿qué tonta es del tri... ...el 19... ...33? ¿El 1933? ¿Puede ser? ¡Oh, listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No tope la ventana! ¡Sí! Creo que... ¡Sí! ¡SÍ! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La Argentina! ¡La Argentina! ¡X DRUBLE! ¡NDAL UNIRIGENTO! ¡N nervenido! ¿Tipo primero, argentino! ¡Ch ady el dominado! ¡Salí, def arriba, ch pondré! Sí! ¡¿A adjectiveo? ¡Se mató! ¡Mama Francisco Primero! ¡Sí! ¡Si no! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Ay, Francisco Primero! ¡Sí! ¡Me encanta! Si querés el Papa vas a hacer ese hombre ¡Ajá! ¡De cierta! ¡La banda lo grito! ¡Mama Francisco Primero se llama! ¡Mama Francisco! ¡Ay, Francisco Primero! ¡Ay, Francisco Primero! ¡Qué raro! ¡Que nada lo sé! ¡No! 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 ¡Ahhhh! ¡Aaaaamm! ¡Ay, de vender la tela a... ¡No nos van a pasar la frenada del discurso! ¡A ¡Ay, tu amigo! Espero que me mande un beso enorme ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No! ¡No levantando! ¡Ahh! ¡Ay, encima tienes que estar en Argentina! ...que... ...lo eres con clave... ...que tienes que tirar un beso de aroma... ...y aprendas a aprender que... ...que tienes que hacer los cardinales... ...y yo no andas y aprendas a aprender... ...lo tienes que ser hermoso... ...y te llaman cuento... ...habéis subiendo... ...habéis subiendo... ...habéis subiendo... ...muy bien... ...muy bien, agradezco la compañía... ...comunitario chistán de Roma... ...la compañía de Catano, Roma, a su momento... ...gracias... ...el tema de todo... ...muy bien... ...el tema de todo... ...sue rey... ...sale una prendida... ...combrado sobre todo y mérito... ...el tema de esto... Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 R Este camino de vivienda de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias, un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros, preguiamos siempre por nosotros, uno por los otros, preguiamos por todo el mundo, para que exista una gran fraternidad. Te auguro que este camino de la Iglesia, que hoy comencemos, y que me ayudará, mi cardenal Vicario, que es presente, sea fructoso con la evangelización de esta bastante bella ciudad. Vista hermosa y bella ciudad. Se ha referido a Carmel Balín, que sale para la ciudad de Roma. Borré y daré la benedicción. Ahora quisiera dar la bendición, pero antes. Prima, le quiero un favor. Le pido un favor. Prima que el Béscobo benedique al pueblo. Antes que el obispo benedique al pueblo, les quiero pedir. Trégate, señores, para que me benedicta la preguera del pueblo, queriendo la benedicción en su obispo. Rechen para que el Dios le dé la benedicción a su obispo. Hagamos un silencio. Hagamos un silencio. Con esta preguera de hoy, su límite. Para mí. ¿Cuál es ese? ¿El padre? El papá. ¿El papá? Francisco. Todavía no es ese. ¿Qué? Francisco Primero. Francisco Primero. El libro. El primer padre. Ay, no, estoy chucho. Increíble. El vicario de Roma ha silenciado al mundo. Un vicario que se ha producido sin los símbolos tradicionales. Solo de nuevo. El santo padre, Francisco. El santo padre Francisco. A todos los presidenciales. A todos los presidenciales. A aquellos que reciben su visión. A través de la radio, de la televisión. A través de la radio y de la televisión. Y de las nuevas tecnologías de comunicación. Concede la indulgencia plenaria. En la forma estabilizada a la Chiesa. En la forma establecida por Chiesa. Regiano Dios omnipotente. A Dios omnipotente. Para que consigne. A cuida de la Chiesa. Y conceda paz y unidad. A la Chiesa. A la Iglesia. En todo el mundo. Le doy la bendición a todos y a todo el mundo. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Sancti Apóstolis Petrus et Paulus. El quorum potestate et autoritate confirimus. Ipsi intercedan tronovis ad dominum. 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 Amén. El beneficio de Dios omnipotente, patria, y el Espíritu Santo, defienda su per voz y mania sempre. Amén. Francisco I acaba de dar su primera bendición, después de haber pedido, de haber silenciado a toda la plaza que estaba rusquiendo en un momento de oración. Bendito sea el nuevo Papa Francisco I, traído desde el ritmo del mundo, como él mismo dice, desde las banderas argentinas junto con todas las de América y la del mundo. No sé, chau, si vamos a dividir a Buenos Aires, lo que voy a hacer siempre es ir a buscar un alumbra y que está aquí, por ganar a salir del vicario de Roma, por recantar la fe, y hacer la gente dedicando durante el posto, ¿verdad? Primero, no es el tibet. Bueno, está. Se uno va a estar en roda. Santo y bendito, Alejandro. Bendito sea Dios que nos ha concedido a nuestro Papa. El Papa Francisco I recibe ahora los homenajes de la Gendarmería y de la Guardia Suiza, mientras se entona los bajones y los continentes.